En Lulú, en el local, ¿qué tal? Vamos pasar. Si usted me deja adentro y tomamos unos mates... Estoy tomando hierba carguata con palo, no sé si gusta. Sí, sí, es un ratito. Me pasa la bronca y ahora enseguida me empieza a mandar texto. Y ahí tengo que estar rápido ahí porque si no hace carita más. Vale. Está bien dormida ella. Está mucho mejor. Está mejorando, pero que lleva su tiempo. Alcina, mire que aunque ustedes tengan que ir de acá, yo el look acá para su madre se lo voy a seguir dando. Y gratis. Qué buena energía que hay acá, la verdad. ¿Comparado con mi casa? No necesario, no la hago. ¿Sabe que acá antes corría un arroyo que venían de todos lados a lavar la ropa? ¿Así? Y dicen que hay una virgen. ¿Ah, sí? Y que es fatal. Le gusta la jodita. Está precioso el celular de usted. ¿Saca linda foto? Está casi obvio, es el iPhone 6. Ahí arrancó aquella. ¿Qué le dice? Sos un pelotudo. Si le fuiste a poner el look acá, la ves concha a tu madre. Está sensible ella. Embarazada. Lula, ¿usted me podría sacar una foto para redes sociales en Tinder? ¿Usa Tinder usted? No, pero estoy pensando en abrirlo. ¿Cómo no? ¿Qué tipo de foto quiere? Porque al Tinder se usa sexy. ¿Sexy estilo entople? Puede ser entople, pero que no se le vea el pezón, ¿no? No, yo no estoy acostumbrada a entople. Usted pose y yo le saco. ¿Ahora? Esperé. Dejo acá. ¿Así? Mi padre siempre decía que había dos tipos de tetas lindas. ¿Cuál sería? Las tetitas y las tetotas. Yo soy mala tetita. Adriana. ¿Qué es eso? ¡Tocarme! ¿Qué es eso? ¡Tocarme! 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 No se le entra algún tan malo este. ¡Tocarme! 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 Yo recibí descargado menor, porque claro, si tú sos la última en hacer contato, son menos voltios que recibí. Tuve una descompuntura ahí, pero algo en elato nada más en el momento. Cuando llego en el hospital, me quedo dormida. Por el mismo efecto, yo la encuentro con tensión. Y nació la criatura. Prematura. Yo despierto el sueño en el hospital y tengo al Lulo al lado con la criatura en brazo. Una bebé hermosa. De pelo largo. Hasta la cintura. Raro. A ver, loco. A ver, que te quede claro. Está todo bien. Pero más de una vez por semana. Venir con los tacos. Medio borracha. Estrasado de mujer. Un día se van a notar las nenas de los pobres. Es una cosa que no me parece. Aparte, tenés que recordar que yo en mi casa atiendo pacientes. Para mí es importante, ¿ah? No, no. Vos olvidate. Pero nada más que no abusen. Está todo bien. Dale. Besos, loco. Dale. Fuerte el fin de semana. Dale. Chau, chau. Comita, ¿tú trajiste el whisky escondido en algún lugar o lo saliste a comprar de madrugada? La tía Al sí no me la dio. ¿Ella te incentiva a tomar alcohol? Tomamos juntas todas las noches. Bien. ¿Tú te estás dando cuenta que me estás hablando en cordobés? No. No. Bien. ¿Tomaste la medicación que te di ayer? Sí. ¿Una pastilla o dos? Una. Hoy no la vas a tomar. ¿Está? Yo te voy a cambiar. Te voy a recetar otra cosa. Creo que va a ser más inocua para ti. Y la receto muchísimo también, así que tranquila. ¿Ah? Yo después te doy. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Distendete. Vamos a cerrar los ojos. ¿Los dos? ¿Los dos? ¿Los dos? Ahí está. Voy a inhalar y voy a exhalar profundo. Bien. Bien. Y ahora vamos a visualizar una persona bien cercana a vos e importante en tu vida. ¿Bien? ¿Ya está? Es la tía Alsira. No. ¿Quién es? Es Gladys. ¿Quién? La bomba tucumana. Ah. ¿Gladys la bomba tucumana y qué hace? Sí. Ah. Ella es muy graciosa. Está cantando y bailando con su público. Negrito cuando tú bailas. Y bailo de noche y día. A todo lo vuelvo loco con mi pollera amarilla. Y ahora vamos a dejar de cantar. Ah. Y le vamos a pedir a Gladys que se retire, ¿no? Porque... ¿Qué pasó? No, pero yo no puedo hacer eso. Se va a enojar conmigo. ¿Ella te está mirando? No. Está mirando a su público. A su público. Bien. ¿Me permitís hablarle a mí? Gracias. Gladys. Me voy a presentar. Mi nombre es Catalina Ferran. Yo soy muy admiradora tuya desde que soy chiquita. Y te quiero contar que en este momento estamos haciendo un ejercicio muy importante con Comin. Y nosotros necesitamos que ella retenga una imagen de alguien que tenga más que ver con su vida, ¿no? Alguien más importante. Esto es muy profundo. Así que te voy a pedir sin que te ofendas, por favor, que te retires. Está destrozada la pendeja. Estamos más de dos horas para llegar al asunto y nunca llegamos. No puede. Cada vez que se quiere comunicar con la tía, la tía no la atiende. Está muy sola. Pero Alcira es una hija de puta, ¿eh? Yo ya tengo el diagnóstico. Tiene un complejo grave de abandono. Y exacerbado por el alcohol que toma, termina con un trastorno de personalidades múltiples. Y la hace hablar en cordobés. Esperemos un segundo. Necesitamos cambiar. No hay problema. Esa sigue con tremendo regalo. Echala. Te salió la vida. No la puedo echar. Echala a la mierda, carajo. No. Disculpenme, Alcira, pero... Tengo nerviosa a ella. Yo le dijo el examen y en otro momento mañana, por ejemplo. No hay problema. Sí, mejor. ¿Qué es? Es un gimnasio para bebé. Ah... Está precioso. Tiene varios animalitos. Cocodrilos, una perrita, un piruino. Y tiene un genio. ¿Qué genio? ¿Está hermoso? No, ¿lo hizo usted o lo compró? Lo compró. Bueno. ¿Le podés pedir un favor? Rapidito, rapidito. Déjame rapidito. ¿Me podés hacer la activación de la aplicación en Tinder? Tite. Tite. ¿Cómo vas? Bien, bien ¿Vos quién sos? ¿Solita? Estaba con mi sobrina Pero tuvo problemas para pagarme el alquiler ¿Sos guachita, eh? ¿Sola de la foto? Sí Me encantan las mujeres maduras Me encantaría conocerte, eh Puede estar linda Con mi amigo queremos un trío Te pusiste nerviosa Son muchos años sin seso como para arrancar en trío Ah, sí Lo vamos a arreglar y nos juntamos Tenés una linda foto Muy linda Pero no veo la cara Te mando una de mi amigo La mía no puedo ¿Por qué no podés? Porque soy conocido Yo necesito ver foto O en lo contrario No sigo Ok Te la mando con inspiración ¿No se恋 conoce? ¿O en las marcas? Y paling Este micrófono Yo necesito ver Yo necesito ver Sigu Todo Y Tod Vas Tar Ol Gracias por ver el video.